Este es un podcast de profedl.es, con las voces de Fran Balsera y Pepa Antoni. Hola y bienvenidos a una nueva temporada de nuestro podcast para aprender español. Soy Fran y os hablo desde Zaragoza, España. Para inaugurar los nuevos podcasts, he querido traer con nosotros a una persona muy especial para mí, mi compañera Pepa. ¿Quieres decir algo a nuestros amigos, Pepa? Por supuesto. Hola a todos. Estoy muy contenta de poner mi granito de arena en este espacio para practicar español tan útil. Gracias, Pepa. ¿Sabes? Creo que te lo vas a pasar muy bien en este podcast. ¿Y sabes por qué? Porque hoy vamos a hablar de un lugar que suele gustar a todo el mundo. ¿En serio? ¿Qué puede ser? Te doy un poco de ayuda. Cierra los ojos y escucha, Pepa. Esto me recuerda a algo. Es un parque de atracciones. Me encantan. Así es, amiga. Hoy vamos a hablar de estos lugares tan divertidos y vamos a descubrir un montón de anécdotas que van a dejar a más de uno con la boca abierta. ¡Empezamos! Un parque de atracciones es un lugar de entretenimiento donde las personas acuden para pasárselo bien. Bien. Seguramente, mientras escucháis este programa, os vendrá a la cabeza uno de los más famosos, Disneylandia. Pero, Fran, antes de empezar, te voy a formular una pregunta. ¿Cuál es el parque de atracciones más grande de Europa? 1. Disneyland en París, Francia. 2. Europa Park en Ruts, Alemania. 3. Por Aventura en Tarragona, España. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Esta pregunta me parece difícil. Yo diría que la primera opción. Disneyland en París. Bueno, te voy a dejar con la duda un rato. Averiguaremos la respuesta al final del programa de hoy. Nuestra primera parada de hoy es en Mogán, al sur de la isla de Gran Canaria. Allí se encuentra ubicado el Angry Birds Activity Park. Sí, habéis oído bien. Un parque de atracciones basado en el famoso videojuego para teléfonos móviles. El parque se inauguró en octubre de 2013. Diseñado con finalidades educativas, se pretende que los niños desarrollen su creatividad a partir de atracciones que fusionan la diversión con el ejercicio físico. Las actividades están dirigidas a niños de todas las edades. Hay muchas zonas para explorar, así como canchas de baloncesto o voleibol, para aquellos a los que os gusta el deporte. Si por el contrario lo vuestro son las acrobacias, encontraréis enormes camas elásticas y circuitos acolchados. Personalmente, prefiero jugar con los cañones de aire que lanzan pelotas de goma como si estuviera realmente jugando al Angry Birds. Además, los adultos pueden realizar todas las actividades con los niños. Y ya que hablamos de las finalidades educativas del parque, ¿qué mejor momento para desarrollar la empatía entre padres e hijos? ¿Qué te parece este parque, Pepa? Suena divertido, ¿eh? Tendremos que ir un día para competir en el lanzamiento de pelotas de goma. A ver quién de los dos gana. Acepto el reto. Y de paso, disfrutamos de una maravillosa isla. Eso sí, quien pierda, paga una cena en la playa. ¡Perfecto! Ahora os voy a hablar de otro parque de atracciones muy original. Se encuentra ubicado en Devon, Reino Unido, y se llama Diverland. Todas sus atracciones están construidas con maquinaria de construcción que ha caído en desuso. La idea tuvo tanto éxito que actualmente hay cuatro parques en Reino Unido. Si la ilusión de vuestros hijos es manejar excavadoras o montar en un tío vivo excavadora, este es sin duda alguna el lugar idóneo para ellos. La verdad es que este parque no me atrae en absoluto. Yo creo que tiene su encanto. Aunque solo fuera, por curiosidad, lo visitaría. ¿Sabíais que en Shima, Japón, se encuentra un parque de atracciones llamado Parque España? Fue construido a iniciativa de un grupo de millonarios nipones enamorados de nuestro país. Sus puertas abrieron en 1994 y en él es posible visitar algunos de los monumentos más importantes de la geografía española. La Cibeles, la Plaza Mayor de Madrid, la Sagrada Familia, la Puerta del Sol, el Parque Güell, así como la reproducción de un típico pueblecito andaluz, con sus casas pintadas de blanco. Es cierto, Fran. Además, sus atracciones también hacen alusión a nuestra cultura. Así los visitantes pueden disfrutar del vuelo mágico de Don Quijote, el Gran Montserrat o la Batalla del Alcázar. ¿Sabes cuáles son las mascotas oficiales de este parque? Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea del Toboso. Sin duda, esa es una buena elección. Y además, en los restaurantes se sirve comida española. ¡Mmm! Ya me rugen las tripas y empiezo a tener hambre. Fran, ahora es el momento de resolver la pregunta que te hacía al comienzo del podcast. ¿La recuerdas? Claro. Te preguntaba, ¿cuál es el parque de atracciones más grande de Europa? Uno, Disneyland en París, Francia. Dos, Europa Park en Ruts, Alemania. Tres, por aventura en Tarragona, España. Y yo he respondido, Disneyland París. ¡Me temo que no has acertado! ¡Vaya! La respuesta correcta es el Europa Park en Ruts, Alemania. La superficie del parque es de aproximadamente 90 hectáreas y hay más de 100 atracciones y espectáculos. Es de los pocos parques que abren en invierno. De hecho, de noviembre a enero, el lugar se transforma en un espectacular paisaje nevado que invita a pasar la Navidad y la Nochevieja. Entonces ya tenemos nuestro destino para las vacaciones navideñas. Terminamos el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. No olvidéis realizar las actividades que encontraréis en www.profedl.es. Un abrazo y hasta pronto. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!